Giorgi Internacional ¡Al Príncipe! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! Bueno, estamos aquí en los rieles estamos en un sector casi cayendo la lluvia con el nuevo mayor ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! Le vamos a entregar gracias al Plan Social de la Presidencia gracias al Presidente Luis Rodolfo Aminader vamos a entregarle aquí está el podio el podio para nosotros entregarle ponme la funda aquí por favor pónganme aquí gracias al Plan Social de la Presidencia al Presidente Luis Rodolfo Aminader vamos a entregarle espérate ok, ella lo va a ir entregando ella ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Giorgi Resuelve! ¡Entrégase! ¡A ver! ¡Venga, Antonio! ¡Aquí te queda ahí! ¡Entrégase a ella! ¡Venga, Dios! ¡Giorgi! en los barrios entregándole los artículos de la dieta diaria gracias al Plan Social de la Presidencia y al presidente Luis Rodolfo Aminader, entregale que esté todo con su funda, esperate, ponte la fila porque nosotros estamos entregándole su funda, esto es para que la gente vea en los rieles antes de llegar a Mano Guayabo que se sienta el coro ¡Yo allí resuelve! 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 ahí están todas ya ¡Yo allí resuelve! ¡Esperate Maraquilla! ¡Póngala ahí! ¡Son 25! ¡Vale! ¡Ok! ¡Señores! ¡Ven acá asistente! ¡Ven acá! ¡Vamos a ver las que faltan! ¡Las que tienen ya que se pongan ahí! ¡Entonces faltan unas cuantas que están aquí para nosotros entregarles! ¡Ya ustedes tienen! ¡Ya pónganse ahí! ¡Ya ustedes tienen! ¡Pónganse aquí mi amor! ¡Que ustedes tienen ahí! ¡Pónganse de ese lado! ¡Ese lado! ¡Faltan nada más cuantas faltan! ¡Falta ella! ¡Falta esta niña! ¡Estrégasela ahí! ¡Esto es todo! ¡Esta es la tuya! ¡Agárrala ahí! ¡Ah bueno! ¡Falta ella! ¡Falta ella! ¡Son 25! ¡Georgie Internacional! ¡Gracias! ¡Ayadine! ¡Ah sí! ¡Exacto! ¡Ya! ¡Esta es la tuya! ¡Y ya! ¡Ahí está! ¡Señores! ¡Falta una! ¡Falta! ¡Esperate! 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 ¡Sí! ¡Yo le entrego! ¡Mírenla ahí! ¡Ahí está! ¡Estamos! ¡Levántenla! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡En los reales! ¡Ja, ja! ¡En todos los barrios! ¡Que se sientan! ¡Yo aquí resuelve! ¡Gracias! ¡Al Grupo Telemicro! ¡Telemicro Internacional! ¡Y Georgie! ¡En las calles! ¡El aplauso! ¡La bulla, mujeres! ¡La bulla! ¡Gracias al Grupo Telemicro! ¡Estamos en la calle! ¡Gracias a toda la gente que estamos en las calles! ¡Y con estas raciones! ¡Entregándolas en todos los barrios! ¡Con el programa Georgie Internacional! ¿Cuál es el nombre tuyo? ¡Orkeni! ¡Orkeni! ¡Tú ves siempre el programa! ¡A ver el Grupo Telemicro! ¡Levante la mano que vea el Canal 5! ¡El 15! ¡Que Georgie siempre resuelve! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí! ¡Dilo ahí a la gente! ¡Que Georgie siempre resuelve! ¡Sigan viendo a Georgie! ¡Es trato! ¡Georgie resuelve! ¡Georgie resuelve! ¡En vivo! ¡Georgie resuelve! ¡Georgie resuelve! ¡Señoras y señores! ¡Georgie resuelve! ¡Con la lluvia! ¡Georgie en las calles! ¡Georgie resuelve! ¡Quién es más grande que el cambio hoy! ¡Ah, cómo es! ¡Es más grande que el cambio! ¡Ay, güey! ¡Ya, ya, ya! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Seguimos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Georgie! ¡Georgie! ¡Internacional! ¡Georgie Internacional!